Y no depende del todo si el diseño de la casa es más bien moderno o más bien clásico. Este elemento siempre agrega un valor de muchísimo confort, un valor visual y aparte es pura tendencia. Buenas días a todos, hoy os invito a inspiraros conmigo porque vamos a hablar de un elemento clave para conseguir que una casa sea cómoda, acogedor, confortable y no depende tanto de los colores de la casa o del diseño general. Y estamos hablando precisamente de la tapicería, un elemento clave para conseguir que nos sentimos a gusto, como por ejemplo en el salón, en el dormitorio. Y os voy a dar distintas propuestas, esto seguro que os van a encantar. Y si os apetece estar al día de las últimas novedades, aquí os dejo un vídeo donde os he hablado del diseño de salones por si acaso que queréis hacer un restyling de vuestra casa. Y primero entramos en un bar de salones donde reina el confort y el buen gusto a través del elemento clave, la tapicería precisamente. Y la tapicería no es solamente para el sofá, los cojines también consiste en, por ejemplo, las cortinas o otros elementos decorativos, como por ejemplo alguna manta encima del sofá para la cama, exactamente lo mismo. O por ejemplo también podemos forrar las paredes con tapicería, paredes tapizadas que era espectacular. Y precisamente en los últimos años hemos visto que nuestras casas se están decorando con menos color, pero a la vez siguen exactamente igual de confortables. Las grandes casas de lujo ahora vemos que son espacios muy abiertos y como no hay tantos elementos decorativos, tenemos que recorrer a la tapicería para crear un ambiente perfecto para relajarnos. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal. Y por si acaso que habéis pensado, por ejemplo, reformar vuestra cocina, aquí hay otro vídeo. Seguro que una vez habéis visto el vídeo os habéis inspirado, a lo mejor para hacer unos cambios, a reformar vuestra cocina. Y hablando de las tendencias, si hay una tendencia a destacar esta nueva temporada son los tubos monocromáticos. Vimos muchísimo menos color que hemos visto hace unos años, pero el confort es exactamente el mismo. No todo se trata de rellenar nuestras casas. Simplemente tenemos que crear un ambiente para que nos sentimos a gusto. Es precisamente el mejor lugar donde la tapicería luce su mejor aspecto, en el salón precisamente. Y cuando he comenzado a trabajar, muchas veces mis clientes me dijeron, bueno, el dormitorio no tiene tanta importancia como por ejemplo el salón o la cocina. Esto ha ido cambiando con los años. Ahora sí, también el dormitorio es un espacio bien importante para hacernos sentir a gusto. Y como conseguimos que sea un lugar ideal para relajarnos, exactamente con la tapicería, cabezales grandes. Camas con tosé, por ejemplo. Alfombras de lana o de cera. Aquí os dejo un par de ejemplos para que podáis percibir que un dormitorio también es un espacio ideal para relajarnos de verdad. Y como podéis observar, el dormitorio exactamente igual que el salón. Vemos mucho menos color y los dormitorios siempre han sido espacios donde tenemos que bajar un poco el ritmo. No podemos recargarlo con tantísimos colores o estampados. Aquí hay un vídeo donde os he hablado de dormitorios muy interesantes. El dormitorio tiene que ser relajante, sereno, discreto. Y las tendencias también alcanzan los dormitorios que estamos viendo en los últimos años que los dormitorios usamos menos mobiliario. Es decir, la cama grande, el cabezal extra grande, que es tendencia, visitas de noche y lámparas. Y como mucho, unas butacas, un sofá delante de la cama o, por ejemplo, una cama con dosel. Pero no lo recargamos con tantísimo mobiliario. Estamos casi convirtiendo el dormitorio en un espacio inspiración diseño minimalista. Y lo podemos ver aquí. Y a pesar de que yo he ido decorando dormitorios para matrimonios, parejas y también para hombres solos, siempre está el mismo hilo conductor vigente para un dormitorio actual. Es decir, pocos estampados, tonos muy serenos, muy sobrios, cabezales extra grandes. Otra tendencia muy importante y esto puede convertirse en el punto focal del dormitorio. Y por si acaso este vídeo os haya inspirado, hacer unos cambios en vuestra casa o dar un repaso, a ver si está todo o como tiene que ser, aquí hay un vídeo para la decoración de recibidores. Un espacio muy importante porque ahí todo el mundo tiene que pasar y no hay que quitar importancia justamente a este lugar. Gracias por estar ahí. Tengo muchas ganas de seguir viajando con vosotros por el mundo, redecorándolo.